Cuando yo te vi, tan solo pensaba Que mujer tan bella, no le falta nada Una cara hermosa, un cuerpo divino Como una afrodita, del siglo XXI Y te sobran alagos, todos los regalos Las invitaciones, a lugares caros Los hombres te admiran, y cuando caminas Solo te hace falta, quien te haga entrevistas Espero que buen chasco me lleve Algo malo habías de tener Tú te sientes la gran cosa, porque te sobra belleza Y eres como la alcancía, solo el dinero te llena Cuando das una sonrisa, eres muy calculadora Dependiendo cual reloj te da la hora Es muy fácil darse cuenta, que no tienes sentimientos Y pensar en lo agradable, cuando hueles el dinero Junto a ti yo me veía, para el resto de mi vida Pero ahora, yo contigo ni a la esquina De tu cuerpo y de tu ego, escucha bien No seré un inversionista Pero que buen chasco me lleve Algo malo habías de tener Tú te sientes la gran cosa, porque te sobra belleza Y eres como la alcancía, solo el dinero te llena Cuando das una sonrisa, eres muy calculadora Dependiendo cual reloj te da la hora Es muy fácil darse cuenta, que no tienes sentimientos Y te sale lo agradable, cuando hueles el dinero Junto a ti yo me veía, para el resto de mi vida Pero ahora, yo contigo ni a la esquina De tu cuerpo y de tu ego, escucha bien No seré un inversionista De tu cuerpo y de tu ego, no seré Quien te llene la alcancía